¿Qué es lo que te dijeron que no comentes a otros porque es darle visibilidad? Lo respondo un poco en otra pregunta también, pero yo no me preocuparía tanto por ser tan maquiavélico en esta red en donde estamos construyendo nuestra marca de largo plazo. Yo probaría, en principio trataría de empatizar, no demasiado, pero empatizar un poco con los demás y de apoyarlos, de comentar cuando tenemos algo en general bueno que decir, pero no comentar cuando alguien está claramente haciéndonos perder el tiempo, está haciendo algo para generar likes, nos damos cuenta enseguida. Entonces trataría de empatizar con lo que, dar la señal de que nos interesan las cosas de valor, porque acuérdate que en general tus seguidores ven a quien le diste like, entonces esos seguidores son tus futuros clientes, jefes, colegas y a veces se van a acordar, entonces trataría de ser honesto con eso y no tan maquiavélico.